Sí, yo creo que es una alegría hoy por fin estar aquí en Isla de Palma con esta feria agrocanaria. Es la primera vez que el gobierno de Canarias desplaza esta feria por todas las islas, porque somos un gobierno que creemos que somos ocho islas canarias y que por tanto tenemos que estar presentes en cada una de ellas. Hoy nos toca aquí además en los Llanos de Aridane, un municipio afectado por la erupción. Entendíamos que en este entorno maravilloso que es la Plaza de los Llanos era el sitio ideal para hacerlo en la isla de La Palma. Y bueno, muy contentos porque además esta es la estrategia del gobierno de Canarias de promocionar el producto local y de llevarlo hasta los ciudadanos y ciudadanas. Tenemos aquí toda una oferta de productos de Canarias de primera calidad. Tenemos también una parte gastronómica también con productos de Canarias, con música en vivo, también con talleres, con catas, para que sea una experiencia de ocio y unamos esa diversión de fin de semana con nuestros productos locales. Por tanto, esta apuesta yo creo que ya ha tenido éxito en varias islas. Ya hemos estado en Tenerife, en Gran Canaria, en Fuerteventura y en La Gomera. Toca La Palma, en Semana Santa estaremos en El Hierro. Y bueno, yo creo que esa es la línea en la que tenemos que seguir trabajando.